Hoy no puedo decir tu nombre Tan solo puedo decir que te quiero El no quererte no tendría nombre Y de olvidarte mucho menos puedo Este amor que quema nuestros cuerpos Siempre son llamas de pasión Sientes frío pero miedo al fuego Porque somos prohibidos los dos Dame tus besos y entrégame tu cuerpo Y no mires tu indiscreto reloj Que el enemigo de este amor es el tiempo Porque son secretos de un amor Entrégame tus besos y entrégame tu amor Y en unas horas nos decimos adiós Solo recuerdos llevaremos los dos Porque son secretos de un amor Luis Guisao, el gorrión de América Este amor es parecido al viento Llega momentos y luego se van Así mismo es este amor secreto Me roba la calma y también me da paz No hay dicha que dure para siempre Ni una espina que no pueda ser mal Ni hay días que no tengan noches Y este amor también tendrá final Por eso hagamos de este amor derroche Y dame todo lo que me quieras dar Entrégame tus besos y entrégame tu amor Y en unas horas nos decimos adiós Solo recuerdos llevaremos los dos Porque son secretos de un amor Porque son secretos de un amor